Estamos a horas, podríamos decir, de lo que será esta nueva feria. Sí, como dijiste, ya falta muy poco para tener nuestra segunda feria artesanal de producción y cultural, que en esta ocasión va a ser en el Paseo Cultural. Y realmente, bueno, con muchas expectativas, y estábamos trabajando y viendo que, bueno, va a haber muchos estanes también, mucha gente que se ha sumado, así que los que no todavía están a tiempo, y bueno, y a todos los esperamos para la participación. Bueno, escuché por ahí que decían la plaza es amplia, es linda, el mercado tiene un hermoso paseo, pero ¿la cuestión de espacios alcanza? Sí, porque se va a hacer un corte de la calle que está al costado, digamos, la Chacabuco, teniendo en cuenta, bueno, que el acto inaugural va a ser en la calle, porque hay nuestra escuela con el Instituto de los Sagrados Corazones, en el acto inaugural va a bailar, y bueno, van a presentar la murga, que es de nuestra escuela, así que se retoma ese proyecto, y también, bueno, porque teniendo en cuenta los espacios, también vamos a usar la calle, ¿no?, para los distintos estandos. Bueno, ¿hasta ahora han tenido confirmaciones? Sí, sí, en realidad, bueno, las escuelas han confirmado con los distintos proyectos, también tenemos algunos artesanos, y bueno, todavía siguen confirmando, la gente también del INTA que este año se vuelve a sumar, Cultura de la Municipalidad de Villa Huidobro, CEDER, Taller Protegido, Cáritas, las instituciones educativas, bueno, como las nombré, las acompaña el anexo de Huincarrenancó. ¿Y han dado participación a los comercios? No, en realidad los comercios no, no se nos ocurrió, la verdad, tengo que decir, pero bueno, todo aquel que desee participar, tiene tiempo, y es abierto, y hay lugar, ¿sí?, entonces, simplemente tienen que llevar todo lo que van a usar, desde la mesa, si necesitan electricidad, una larga, bueno, también van a participar algunas cooperadoras, exponiendo, y bueno, con algunas cosas que quieren llevar para vender, en realidad es una feria que nosotros queremos que no se corte, que cada vez se agrande más, y pensamos en ese lugar porque, bueno, creo que es lindo retomar este paseo cultural que, bueno, que realmente nos identifica también como el mercado, ¿no? Así que nos gustó también por ese lado. ¿A qué hora sería el acto y hasta qué hora se va a entender la jornada? Bueno, el acto es a las 9 de la mañana, y ahí comenzaría la feria institucional, y sería hasta las 13 horas. Así que, bueno, esperamos que nos acompañen para, bueno, ver todo lo que nuestros estudiantes están preparando, porque va a haber venta de todos los productos que los chicos han hecho, y de toda la gente que también participa, ¿no? Entonces, bueno, si bien es una feria de producción, también hay artesanos, también hay cosas que se van a exponer y por encargue después se van a realizar, y también toda la parte cultural.